Este monumento está construido para honrar la memoria de todos los tripulantes de submarinos que estuvieron en la ciudad de Fremantel y que de una u otra forma se perdieron en el mar o que lograron sobrevivir a la guerra. La placa da los nombres exactos de los submarinos que estuvieron en este bello puerto. En este bello puerto vemos un submarino en este bello puerto durante la Segunda Guerra Mundial estacionados para lanzar ofensivas contra los japoneses. Vemos la placa. Vemos la gran cantidad de submarinos norteamericanos que estuvieron acá. Estos son los nombres de los submarinos. Asimismo, submarinos británicos y submarinos de otras fuerzas. Fremantel llegó a ser una de las ciudades más importantes, uno de los puertos más importantes para la estación de submarinos aliados durante la Segunda Guerra Mundial debido a que esta ciudad ofrecía una plataforma perfecta para lanzar ataques contra la armada japonesa. Vemos dos anclas originales de la época, bellamente conservadas. Y por las flores parece que hace poco hubo una ceremonia de conmemoración. Las astas de las banderas, completamente vacías. Sobre el submarino que se ve atrás, hago un corto más adelante un poco interesante contando la historia de este bello submarino que no es de la Segunda Guerra Mundial es un submarino que data de los años 60 es un poco viejo y ya ahora cumple funciones de museo naval.